Les voy a mostrar en imágenes la enorme fortuna de 800.000 euros que según el gabinete de Dolores Crujo se me ha descubierto. Atribuyen casi la mitad de esa fortuna a esta humilde casa de unos 90 metros cuadrados que adquirí por algo menos de 100.000 euros hará unos 20 años cuando ni siquiera cobraba de las arcas públicas entonces. Hoy pesa sobre ella una hipoteca de 200.000 euros que solicité para prestar a mi hermano y parcialmente para adquirir mi otra vivienda. Y esta es la enorme bodega que poseo en la Ageria. Como ven un cuartita en el capeno de pie de unos 9 metros cuadrados. Y aquí se encuentra el supuesto chalet de lujo de tres plantas con vistas al océano. Una simple vivienda adosada de dos plantas en urbanización residencial de la que por supuesto no me quejo. Vamos ahora con parte de mi parque móvil porque la autocaravana no es más que una furgoneta camperizada de segunda mano que está en el taller. Este es el chip de tercera o cuarta mano que me costó 6.000 euros y así está de lustroso con cinta americana. Quizás para mí lo más preciado es esta moto también de segunda mano del siglo pasado que se oxida en este cobertizo porque llueve más dentro que fuera. Hablando de motos no tengo tres sino dos. La otra es una Honda 70 con casi 40 años que mi novia adquirió de segunda mano y fue un regalo de juventud. Y esta es la Zodiac neumática que adquirí a medias con un amigo y lleva años arrimadas porque ya no tiene ni motor. Gracias por ver el video.